Sean bienvenidos a mi cocina, hoy quiero compartir contigo esta receta de un mole oaxaqueño muy sabroso y le doy todo el crédito a mi consuegra Juanita, ella me enseñó a hacerlo. Vamos a necesitar algunos ingredientes como chile pasilla, chile ancho, chile guajillo, por supuesto chocolate de Oaxaca, bolillo, jitomate, ajo, cebolla, ciruela pasa, orégano, pimienta, canela, semillas de calabaza, cacahuate y almendra. Este chocolate es 100% cacao y tiene más azúcar. Voy a empezar desvenando los chiles y quitándole las semillas. Si quisiera que quede más picoso puedo guardar las semillas y lo voy a tostar a flama muy bajita hasta que quede así crujiente que se pueda disolver. Una vez que ya están tostados los chiles los voy a moler y mira cómo se rompe fácilmente, va a ser más fácil pulverizarlos. Sin líquido, sin nada, en seco lo voy a moler para hacerlo polvo. Está listo y voy a guardarlo y esperar para tener listos todos los otros ingredientes. Mira, es totalmente polvo. Igual con flama baja voy a tostar las semillas de calabaza, de almendra, de cacahuate y un poco de ajonjolí que queden también muy crujientes. Voy a tostar el bolillo también que tiene que estar bien doradito. También las hierbas, la pimienta y el orégano. Voy a moler también este, la canela, las semillas, las especies. El bolillo. En este punto puedes usar también galletas si quisieras. A mí me gusta más con bolillo. El chocolate. La combinación de todos los ingredientes con el chocolate es lo que forma esta pasta muy sabrosa. Bueno, ya está listo y lo voy a reservar. Esta es la segunda parte de lo que va a ser el mole. Igual está hecho polvo. Muy suavecito y también va a darle espesor a la salsa. Voy a unir lo que es este polvo con el chile y como está seco puedes guardarlo en bolsas o en botes de vidrio sellado para otra ocasión que quieras preparar otro mole. Puedes almacenarlo por un buen tiempo. Voy a preparar la tercera parte y son los tomates con la cebolla todo asado. Los ajos. Le dejé la cáscara para que no se vayan a quemar, pero se las voy a quitar cuando ya esté listo. Está listo, ya están suavizados los jitomates, la cebolla está asada, los ajos también ya están suaves. Y todo va a la licuadora. Voy a molerlo. Las hirgüelas pasas también se las voy a poner de una vez. Yo usé alrededor de 8. Aquí en este punto también puedes usar manzana, plátano, cualquier cosa que le dé un sabor dulce. Le voy a poner caldo de pollo, que ya tenía del pollo que cocí para acompañar este mole. Y este sí lo voy a colar. Ahora sí voy a mezclar todo, la salsa con lo que ya estaba hecho polvo. Y si es necesario, puedes añadir líquido o caldo de pollo. Bien coladito para no encontrar pellejitos de jitomate. Y ahora sí, a revolver todo. Vas a ver cómo se va a hacer esta pasta. Bien gruesa. Y bien sabrosa. Muy rica, te va a encantar. Bueno, ya está todo listo para refreírla. Y en abundante aceite, sofriendo un poco de cebolla, para asegurarnos de que el aceite ya esté bien caliente. A refreír todo. Y no dejar de mover, porque si se pega, se amarga todo el mole. Pruébalo y cuando ya no tenga sabor a crudo, a chile crudo, ya está listo. Yo voy a poner un poco más de chocolate, porque me gusta que quede un poco dulce. También este chocolate tiene mucho cacao y le da un sabor muy rico. Yo lo voy a acompañar con arroz rojo con verduras. Y una pieza de pollo que ya estaba cocido. Y el delicioso mole. Es de verdad una delicia. En México, el mole es uno de esos platillos tradicionales, muy de cualquier ocasión de fiesta, o en cualquier momento se disfruta con la familia. Y es muy rico, muy fácil de preparar. Pareciera difícil, pero no. Es muy fácil. Buen provecho. Déjame tus comentarios.